Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Querétaro vs León por la Liga MX Femenil, cuando y donde juegan, horarios y por donde ver el partido correspondiente a la jornada 11. Las fieras desean meterse a zona de clasificación, es el momento idóneo para conseguirlo, jugando en casa y ante uno de los rivales más endebles de la apertura 2022 como el OES Querétaro. Luego de 10 jornadas, el equipo Esmeralda se ubica décimo de la tabla general con 14 unidades, producto de 4 victorias, igual número de derrotas y un par de empates. En caso de ganar este lunes, las entrenadas por Adrián Martínez podrían escalar hasta el séptimo u octavo peldaño, siempre y cuando Toluca no sume en Mazatlán y Atlas tampoco lo haga en su complicada visita a Monterrey. Sin embargo, Gallos Femenil es un adversario que en los más recientes 5 torneos se le ha venido indigestando a León, para muestra las 3 victorias emplumadas por solo una verde y blanca, misma que se dio el semestre pasado por la goleada de 4 a 2 en el estadio Nou Camp y con hat-trick de Daniela Calderón. Las leonas arriban a este compromiso después de pegarle a las cañoneras y a Juárez, ya con un equipo mucho más acoplado y descansado, tomando en cuenta que solo la costarricense Lixi Rodríguez fue requerida por su selección para la fecha FIFA. Querétaro vs. León, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil? El partido Querétaro vs. León se llevará a cabo este lunes 12 de septiembre en el Estadio León, a las 17 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la undécima fecha de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Querétaro vs. León, ¿cómo y dónde ver en vivo por la Liga MX Femenil? El partido Querétaro vs. León será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de Fox Sport Premium. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.